Era tan grande la cifra que yo antes de ir a comerciales me equivoqué en el número. Porque las AFP no manejan 18 mil millones de dólares, manejan 253 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que son las administradoras de fondos de pensión? ¿Y cuál es la verdad detrás del negocio, señor director? Cuando usted quiera, vamos con la siguiente gráfica. ¡Qué rabia! Hay uno con suerte. Cotizantes más de 5 millones de personas. Las ganancias de las AFP en el año 2011, 393 millones de dólares. Las pérdidas en los fondos. ¿Pero cómo dirán ustedes? ¿Por qué pérdidas? Abril, septiembre del 2011, 25 mil millones de dólares. Recuerden que los fondos A y B, que son los más riesgosos, son los más riesgosos, van a instrumento de renta variable. Es decir, que puede caer o puede subir. ¿No es verdad? Del C en adelante son los menos riesgosos. Lo elige uno, pero mientras más cercano a la jubilación estás, menos riesgoso es. Mientras más lejano, más riesgoso porque existe la posibilidad de ganar, pero también, Mariela, de perder. ¿Y cuánto se perdió entre abril y septiembre? 25 mil millones de dólares en total. O sea, estamos hablando de un negocio, para que se pierda eso, bueno, reitero, 253 mil millones de dólares. O sea, tú decís como, oye, ¿cuánto se perdió este año? 25 mil millones de dólares. Ah, bueno, ya, qué bueno, ya, sigamos entonces. Imagínate lo que se ganó. Oye, yo puedo poner una pyme con la Javi y poner una AFP, ¿no? Qué bestia, bueno. No, pero tú podrías sacar plata de la AFP, Macarena, pero no te dejan. Ya te voy a explicar por qué. Vamos a la siguiente gráfica, señor director, para que nos vayamos como un tubo por mí y para allá. Vamos con las ganancias de las AFP en el año 2011. A mí no, la verdad que no me da ni la cabeza ni la voz para explicar lo que ganaron Provida, Habitat, Cuprum, Capital y Plan Vital. Ni siquiera sé leer ese número. Ahí están las ganancias. ¿Cuánto de eso serían? 78 mil 800. Ahora ustedes dirán, ¿y qué ganan todos estos gallos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ganan en las comisiones, ¿no es verdad? Obvio. Ganan en lo que ellos ponen, la plata que tú le pasas mensualmente, ellos la colocan en acciones. Digo, está bien dicho, la colocan en acciones, ¿no es verdad? Se multiplica, ellos ganan una comisión, ¿no es verdad? O también el instrumento de renta fija, que tú sabes que se va a rentar tanto por ciento. Bueno, ellos también obtienen un porcentaje. Pero no solo eso. Pero no solo eso. Aquí viene lo siguiente, Maca, y esto te va a gustar. Si me puede mantener esa gráfica, por favor. 253 mil millones de dólares. ¿Tú sabes quién tiene acceso a los 253 mil millones de dólares? ¿Quién? Dime que yo. El 50% de eso, o sea, 125. ¿Con mil millones de dólares? 40 empresas. Solo 40 empresas. A una tasa de entre un 4 y un 6% anual. O sea, casi igual a cero. Y el 50% restante tiene acceso al Estado de Chile. Rescatar esa plata, utilizarle, por supuesto, pagarle a las AFP. ¿Nosotros los contribuyentes no? No, nosotros no. A una tasa de interés. ¡Ciencias de plata! ¡Ciencias de plata! Ahora, ellos tienen el permiso para hacer eso. Por supuesto, es por ley. Ahora, ¿ustedes saben cuánto es el costo total de los créditos de corto plazo? Créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos de las tarjetas de crédito, 18 mil millones de dólares. Si tú le pidieras solo el 10% de tu cotización previsional a las AFP y se pudiera, ¿sabe cuánto sería? ¿Cuánto? 25 mil millones de dólares. O sea, más de la deuda. Por eso, por ley no prestan. Porque si no, no existirían los bancos. Tú te pedirías a ti mismo, solo el 10%. ¡Obvio! Nada más que el 10%. Y pagarías todas tus deudas a una tasa de interés. De un 0,1%. De un 10% y no de un 53% como se paga ahora. Pero, ¿sabes qué? Mira, espérate que yo quiero decir algo de verdad que a mí me llama la atención. Yo les conté que yo estaba en proceso de vender mi casa, comprarme otra de Agustión. Y fui a dar un crédito y tú sabes que es salvaje. Yo pedí por decir algo. 10 millones de pesos. Es mucho más, lógicamente. Pero para dar un número. Entonces yo dije ya, ¿a cuánto es lo más que puedo pedirlo para que me salga bien bajo el hipotecario? Entonces me dice ya, 25 años por su edad y no sé qué es la cuestión. Y de 10 millones de pesos, por ejemplo, me subía el crédito a 19 millones y medio de pesos. O sea, pero imagínate que el doble. Y yo les conté que cuando yo fui a preguntar el otro día cuánto debía yo de mi departamento, a lo mejor de cero, debía más, un millón más de lo que yo había pedido hace cinco años atrás, no había pagado ni un peso, debía un millón más de lo que había pagado. Entonces tú decís, Dios mío, estás desgraciado, deudada. Acá con la FPT, te venden la pesca que el día de mañana que tú jubiles vas a poder tener una jubilación digna y no te vas a morir de hambre siendo diez. No me vas a creer, no me vas a creer, pero eso que tú estás diciendo te lo voy a contestar en solo minutos, porque antes quiero que muestre el gran engaño. El gran engaño, el gran engaño, 30 años del sistema AFP que escribió el ex presidente de la democracia cristiana y ex parlamentario Ricardo Ormazábal Sánchez. Aquí está el libro, el gran engaño, 30 años del sistema de la AFP. Señor director, por favor, cuando quiera vamos a la siguiente gráfica. Es falso que las AFP chilenas sean un modelo para el resto del mundo. Varios países han adoptado un sistema mixto, donde los cotizantes puedan escoger la mejor pensión entre la regulada por el sistema público de prestación y la basada en el sistema privado. Porque ¿cuántas veces no han vendido la pesca? Somos país modelo. Pero sí, claro, y esto que el señor José Piñera, ex ministro del régimen militar, que fue el que impuso esto, y que mucha gente lo copió, y que muchos países siguieron el modelo, las pinzas. Y las pinzas, por la sencilla razón de lo que decía la Javiera y que tiene relación con la siguiente gráfica, señor director, respecto a la entrega de pensiones dignas. ¿No es verdad? Porque te dicen, ok, usted cotiza mensualmente, usted no saca esa plata, es un ahorro obligatorio, ¿no es verdad? Y cuando usted deja de trabajar, deja de ser una persona activa, el sistema de AFP no entrega pensiones dignas para la mayoría de los afiliados. La densidad de cotizaciones, esto es el tiempo que un afiliado cotiza, no alcanza el 50%, lo que indica que los trabajadores chilenos, en promedio, imponen solo la mitad de su vida laboral. Esto es una trampa, es una trampa, y que, volvemos al punto anterior de lo que yo decía, pero con mi plata, con mi plata, pero que eso bordea, pero esto es tu mamito pagadoble, o sea, bordea la estafa, hueón, en serio. Pero por eso el libro se llama El Gran Engaño. Parece que no es malo, o sea, es que es lamentable, porque no mucha gente puede acceder al ahorro previsional voluntario, que obviamente, que para el que pueda, ojalá, de verdad, hágalo. Porque es la única forma que uno se puede asegurar un poco más, una vejez más digna. Lamentablemente, no todos tienen acceso a un APB, y tienen que sí o sí estar en la AFP, entonces el día de mañana, cuando tienen 70 años, se gastan lo poco dinero de plata que les llega en lo caro que son las farmacias, entonces, pero por favor, háganos, por algún lado que nos entreguen una mano. O sea, los fiegan en la farmacia, los fiegan en el FEP, los fiegan en el banco, ¿hasta cuándo? Una preguntita, por ejemplo, en el caso, porque esa plata es tuya, vos la pagaste y en algún lado estás, y por ejemplo, te jubilás a los 65 años, la disfrutás unos 10 años más, no sé, morís, falleces, ¿esa plata te la devuelven? ¿Muerto? Pero es plata tuya, o sea, es como una especie de ahorro. ¿Muerto, po? Bueno, no sé, ¿a un familiar, a alguien? Sí. ¿No, a la pensión? Sí. Sí, claro. Obvio, pero acuérdate que tú puedes... Pero baja, pero se reduce, ¿ah? Porque, perdóname, Felipe, se reduce siempre. Pero si tú, si se muere, claro, si tú eres casada y se muere tu marido, claro, si él recibía 10 pesos, a ti te toca 5 pesos. Claro. Si uno dice los otros 5 pesos, ¿para dónde va? Para ellos, po. Acuérdate de las ganancias. Además que, ojo, ah... Escúchame, es que, digamos las cosas como son, solo ganan, solo ganan. Y el riesgo es mínimo, o sea... Y te obligan. Aún el riesgo alto es mínimo en relación a la cantidad de plata que ellos se quedan de tu aporte. Ahora, ojo con la jubilación anticipada. Ahí, claro. Porque si se te ocurre jubilar anticipadamente, el castigo es feroz. ¿Sí? También hay un porcentaje feroz de castigo porque tú decidiste jubilarte antes por... Además que te piden una serie de... Requisitos. De requisitos, digamos, de invalidez, en fin, de situaciones, ¿no es verdad? Que ameriten esa jubilación anticipada porque si no, tapa, tapita, tapón. Bueno, antes al menos no tenía mucha conciencia, pero que a la edad mía, que yo tengo 29 o 27, siempre están estas ejecutivas de alguna cosa que insisten en el APB, ponte tú, o en otras cosas que te ofrecen, y uno dice, ah, pero si quién me va a preocupar, si de aquí a ser viejo me queda mucho, va a tener 75 años. Bueno, pero es que el día de mañana no se lamenten. Antes la juventud no sabía y llegaba a la BG como la mona. Hoy en día uno puede ponerse el parche en telería y bueno, y uno se informe. Pero claramente, con la motivación, perdón, dan ganas más de ser emprendedor y tratar de ponerse un negocio o asociarse, que realmente es desgraciado. Pero si pasa, también te ponen dificultades y importar la otra. Esa es una alternativa B, si yo, cuando tú no quisieras cotizar porque encuentro que es una sinvergonzura, yo puedo tener una opción B de dónde poner un par de lucas para llegar a... Claro, si tú estás contratado por ley, la cotización es obligatoria. ¿Qué pasa con el gobierno? Incluso si son monotributistas, digamos, en este caso que hacen boleteas y eso. No, ahí obviamente eso va a depender de ti. Hay optativo también es obligatorio. Ahora, yo me pregunto, me imagino que la información es disponible y es la adecuada, digamos, para que cada uno de nosotros tome la mejor decisión. Vamos con la última gráfica, señor director, para dar respuesta a mi pregunta. Esto va a ir creciendo, pero es mala. Te van a meter por eso. Los afiliados desconocen cómo se determina su pensión o los costos involucrados y los usos que se dan a nuestros fondos de pensión. Pero es que no te dan un balance uniforme, güey. No, a ti te dicen, ¿sabes qué? O sea, lo digo yo porque no estoy ni ahí con estas güeyes. A ti te dicen, bueno, su plata en realidad va a tanto por ciento a monto de renta variable y tanto porcentaje a monto de renta fija. Ni yo ni una carta que anda a descifrarla, porque yo no hay que ser... No hay que ser... No hay que ser... No hay que ser un alto porcentaje. Pero lo bueno es que no entendí nada. En un alto porcentaje puedo ganar y también puedo perder. Y en otro porcentaje voy a ganar fijo, pero voy a ganar fijo bien poco. ¿Qué es lo que hablábamos la otra vez? Porque cuando tú le pasas plata al banco, es decir, ahorras, te pagan esto de interés. ¿No es verdad? Claro. Pero cuando tú le pides plata al banco y el banco te pasa plata, que no es de él, sino que es de otros pericos, tú le pagás y así un interés. Sí, claro. Y ahí está el negocio. ¿El precio del dinero? El precio del dinero. Bueno, era la verdad detrás del negocio de las AFP, a quienes así somos, modestamente.